Cuidado, eh, que ten mucho cuidado Hostia, es bastante inestable aquí, eh Dile a mi hija que la quiero No te rayes, no te rayes, no te rayes No podemos concebir un ayuntamiento que practica y celebra semejantes cuestiones Entendemos que esta estatua fue colocada en una invitación de corte liberal A reducir los protocolos necesarios para que la iniciativa ciudadana intervenga en el espacio urbano Así como la invitación a la libertad de expresión y la sana confrontación dialéctica Entre diferentes perspectivas sobre los acontecimientos que vertebran la historia común Permitiéndonos lanzar una pregunta Si a día de hoy podemos presumir de una modélica transición capaz de reparar las injusticias Sin necesidad de inferencias de la haya ¿Por qué estamos tan acostumbrados al sintagma a los caídos por Dios y por España Y tampoco en cambio a los asesinados por el colonialismo español?